¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas y Teología. Esta vez es un episodio distinto porque, por razones fuera de nuestro alcance, no pudimos grabar en el estudio, pero vamos a intentar hacerlo así por cualquier cosa. El punto es no dejarlos en una reseña. Y en este caso no queríamos dejar de lado una de las quizás mejores películas que hemos reseñado aquí en los últimos meses, que es Pew tiene miedo. Y ya verán por qué es una película tan impresionante. Antes que nada, igual de darles el resumen, recordarles como siempre que este no es un análisis cinematográfico, es decir, no nos vamos a enfocar en las cualidades técnicas de la película, sino más bien en las implicaciones de las ideas ideológicas que tiene para la sociedad, o más bien las ideas que tiene sobre el momento en que vivimos. Diciendo esto, Cristian, por favor, ¿qué nos puedes decir de la película? Hola, espero que nos perdonen que esta vez sea vía remota. La película se llama, como ya dijo, Balaam tiene miedo y es del director Ari Aster. Es apenas su tercer película grande de Hollywood, digamos. Y su última fue Midsommar, que también es una cinta que les recomiendo mucho. De hecho, hice un programa con Carlos sobre esta película hace como dos años. Entonces, es un director que es un autor de películas, es decir, él las escribe y dirige. Y eso, tristemente, hay que resaltarlo porque eso cada vez es menos común en Hollywood, sino casi siempre ya los directores son contratados como una especie nada más de ejecutores del franchise en cuestión, es decir, de la marca en cuestión. Como lo vimos, por ejemplo, con Mario Bros. en las películas de Marvel, en Disney, que bueno, Marvel ya es de Disney. Entonces, que un autor escriba sus películas y reciba un presupuesto alto para realizarlas, ya lo hace muy distinto a la mayoría de las películas que vemos en el cine cada semana. Entonces, una vez dicho esto, la trama es simple y complicada. Porque, en muy pocas palabras, lo que podemos ver en las más de tres horas es Bo, que es un hombre que tendrá que enfrentarse a sus miedos y, sin duda, yo diría paranoias, al aventurarse en una épica odisea para llegar a casa de su, creo que la podríamos calificar como controladora madre. Y no quise ser más extenso en la síntesis porque me sentiría obligado a dar, en este caso, algunos spoilers. Y como no quiero hacer eso, creo que con eso basta. Y si quieres, vamos poco a poco abordando algunos puntos que nos llamaron la atención de la película. Sí. Bueno, yo creo que un elemento también muy importante para comprenderlo, y que es algo que se van a dar cuenta nada más iniciando la película, por ende no creo que sea como un spoiler tan profundo, es que básicamente Bo tiene como un problema muy fuerte de salud mental. Y entonces, por eso en la película empezamos a ver como algunas escenas muy extrañas que se empiezan a mezclar entre ellas, que parecen, digamos, a uno como espectador, ciertamente ilógicas o irracionales, o que no tienen coherencia dentro de la narrativa de la película. A mí me parece que en gran medida vemos esto porque no se nos está mostrando, digamos, como normalmente ocurre en los cines, como una narración de nosotros como espectadores siendo como objetivos y viendo suceder los acontecimientos del mundo, ¿no? Sino que en este caso estamos atrapados en la propia visión de Bo de cómo él ve el mundo alrededor, ¿no? Por eso hay tantas cosas que parecen incoherentes o irracionales, porque no tienen que serlo desde el punto de vista de nosotros como espectadores, sino que nos quieren más bien traer, quizás un poco, si me lo permiten, parecido a lo que hace la fenomenología, tratando de ver cómo es que él ve su mundo, cómo ve la realidad de su mundo. Entonces, eso, digamos, yo creo que en gran medida explica esta posición de narrativa dentro del guión, que a mí personalmente me parece muy buena, porque creo que es un, como también ocurrió quizás con la de Brendan Fraser, de La Ballena, como un tratar de meter al espectador un poco dentro de la situación de la persona que está viviendo o que está sufriéndolo, ¿no? Entonces, ese primer momento a mí me pareció muy interesante, pero sí, como tú dices, realmente la película va un poco más en relación con la figura de su madre, ¿no? La figura materna, aunque sí que pareciera ser un elemento profundamente importante la cuestión mental del protagonista. No estoy seguro. O sea, entiendo tu lógica de argumentación, pero precisamente en ese punto yo tengo dudas. No tengo certeza en decir que lo veo al revés o contrario, pero me sentí un poco como en la película de Joker, en la que también a veces no sabía exactamente en qué punto el director quiere usar metafóricamente la mente de un sujeto para ir mucho más allá de, entre comillas, únicamente meterse a la cabeza de esa persona. Porque yo más bien creo que lo más importante o lo más resaltable de la cinta no son las sustancias tóxicas que él se mete, el viaje mental que tiene, los problemas psicológicos que sin duda tiene, sino más bien me parece un reflejo del, por un lado, para citar a Fromm, el miedo a la libertad, que creo que refleja mucho el espíritu del tiempo actual por muchos sujetos, y también por el otro lado, el profundo miedo que existe, sobre todo en un país como México. Digo, obviamente en Estados Unidos es quizás más evidente, pero también en México la llamada clase media, sin entrar ahorita a qué es esto, pero cada vez que hay, digamos, un ascenso de cierto autoritarismo o pedido de medidas más fuertes para garantizar algo así como la seguridad, es también porque hay en el imaginario común una tendencia cada vez más fuerte que lo pide porque tienen miedo. Y tienen miedo, como lo vemos desde la primera imagen en la película, de todo lo que vaya más allá de sus propias cuatro paredes. Es decir, todo lo que pienso afuera de mi identidad, de mi círculo, de mi familia, y que me haga confrontarme con lo social, con lo real, o con lo que yo me imagino como real, me produce neurosis, paranoias, y todo lo que vemos en el viaje de Bo en la película. Y creo que juega el director un poco con eso, de qué tanto vemos lo que pasa en su cabeza y qué tanto más bien lo que pasa aparentemente en su cabeza es más bien un reflejo dialéctico de lo que se imagina que pasa afuera de su cabeza, es decir, afuera de sus cuatro paredes. Entonces, ahí ya tuve mi primera duda cómo leerlo. Claro, fíjate, yo lo leí quizás un poco más, bueno, sin duda esa película para bastante en términos de análisis psicoanalítico, que por cierto, digamos, eso es algo que justo antes de empezar el programa estábamos comentando, que ya pocas personas se dedican como a intentar hacer un análisis psicoanalítico real, o una muy buena parte de la academia, quizás sobre todo en ciencias sociales, como que lo ve un poco así como el patito feo de las ciencias sociales, o sea, ni siquiera se considera una ciencia como tal. Pero es que yo creo que más que una ciencia, digamos, en todos sus sentidos hecha, el psicoanálisis se trata de una teoría sobre la relación entre la psiquis, es decir, nuestra mente, y las estructuras sociales que de alguna manera la determinan, ¿no? Entonces, Freud nos dice en Esquema de Psicoanálisis y otros documentos más que existen por lo menos tres constituciones fundamentales de la psique. Uno es la neurosis, el otro es la perversión, y la tercera es la psicosis. Entonces, la característica, yo la que la relacioné un poco más, fue con esta última, de la psicosis, pero no por ello deja de tener relación justamente con la situación social. Entonces, Freud define a la psicosis como una forma de estructuración psíquica que se caracteriza por una escisión o pérdida de contacto con lo real, ¿no? De acuerdo con Lacan, el síntoma psicótico, diferente del síntoma propio de las neurosis, que en la neurosis sería la culpa, en el síntoma, en la psicosis, se refleja como apareciendo directamente desde lo real. Digamos que la realidad empieza a expresar el síntoma que se tiene dentro sin recurrir a simbolizaciones como es la culpa, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco relacionado con lo que tú mencionabas, porque justamente los síntomas de la psicosis ocurren porque se niega o no se puede alcanzar a percibir la realidad como, digamos, podríamos decirlo, desde una posición en la que se entienden que muchas de las cosas que yo siento y los pensamientos que yo tengo y las creencias que yo tengo son de origen en realidad social, no son mías. Pero negar esta relación hace que de todas maneras esas cosas que están allá afuera se aparezcan. Y relacionándolo un poco con lo que comentabas, que justamente yo también estoy de acuerdo que hoy, digamos, ayer salió como un discurso de Lili Telles donde justamente lo que ella decía es somos derecha, no hay que tener miedo de decirlo y hay que afrontar las cosas como son. Hay que, digamos, acabar con la ideología de género, no debemos dejar atrás eso, debemos proteger a la propiedad privada, a la familia y a la nación, ¿no? Entonces, tienes de nuevo esta cuestión de protección. ¿De qué lo protegen? No hay nada que lo protejan. Sí, exactamente, como tú. Pero, digamos, es eso, ¿no? Es eso de que se protegen de realidad. Apelan a un miedo, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Y los monstruos aparecen frente a ellos porque ellos lo ven así. Porque no alcanzan a entender que las relaciones sociales empiezan a generar cambios. Por ejemplo, la cuestión de género hoy en día que está siendo un cambio cultural muy profundo. Pero ellos, como no alcanzan o no quieren ver esa realidad social, esta se les aparece en forma de monstruos. Justamente como la manera en la que ocurre con Boo, ¿no? Se les aparece en forma de monstruos desde lo real que ellos, de alguna manera, objetivizan o sustantivan en justo como pensar que esta cuestión del cambio de género, ¿no? La puesta en duda de las estructuras de género vienen dadas como por una agenda, como que están planeadas, como que hay alguien detrás, una mente maestra, que está planeando cada una de las oposiciones. Perdón, pero eso es prácticamente lo que nos está mostrando de alguna manera a la película y sobre lo que también se reflexiona en el psicoanálisis a partir de la categoría de la psicosis. Sí, y bueno, espero que les interese ese tema porque, como ya dije, en una semana vamos a hablar, espero que, no sé si horas, pero por lo menos unas dos horas, sobre si el psicoanálisis tiene relevancia en un futuro, ahorita, o ya no, exacto, sobre ese libro. Entonces, bueno, pero si quieres, me gustaría dar un paso para atrás porque sí creo que la película de Ari Aster es un reflejo de la cultura del cine autoral en la industria de Hollywood, es decir, en la industria cultural, porque creo que hay cada vez más un miedo o una amenaza de lo homogéneo, que es algo que también en este espacio hemos criticado y analizado, es decir, que cada vez hay más películas que se parecen en estructura, en argumentación, en construcción de personaje, en la historia lineal, que divide entre vía animal y muchos otros puntos. Y creo que, si analizamos un poco el contraste de la época de New Hollywood, es decir, de las películas de, por ejemplo, Scorsese o Coppola en los ochentas, que digamos era la llamada corriente del New Hollywood, que representó una especie de ruptura con el Hollywood de antes de esa época, y eran películas nutridas de alguna forma con críticas, pero con críticas a la sociedad actual, a la política, al comercio, a las guerras, pero que eran muy diferentes a las películas de autor que vemos, por ejemplo, en Bardo, en Babylon, y películas de ese tipo, porque sí me parece que hay como un rasgo de excentricidad completamente desbordada en ese tipo de construcciones. Y todavía no logro definir si eso es algo emancipatorio, progresista, o si me permites hasta positivo, o si no, más bien quizás es un rasgo posmoderno que más bien deberíamos de criticar y quizás se enfocan demasiado en tratar de comprender o presentar la mente de un sujeto y se olvidan un poco lo que, por ejemplo, hace Scorsese en su película de Taxi Driver, que me parece genial en ese sentido, porque si bien gira en torno a prácticamente un protagonista, nos da una radiografía de la sociedad de los Estados Unidos en ese entonces con todas sus contradicciones, su frialdad, su crueldad, sus exclusiones, y no sé si exactamente las películas de autor de ese entonces logran un objetivo similar. Es que, por ejemplo, la película que vimos recién de Brendan Fraser, yo creo que, aunque evidentemente no hay como una conexión con lo social directo, o sea, literalmente está encerrado en sus cuatro paredes, yo creo que sí hay por lo menos una especie de denuncia de cierta, bueno, de la agresión que sufren las personas que tienen enfermedades similares. Yo creo que en este caso de Beo Tiene Miedo es quizás algo similar, pero sin duda que yo creo que, digamos, las representaciones mentales sobre la violencia que existe afuera, es de las primeras escenas, prácticamente un campo de batalla donde todo el mundo se está matando entre todos. Esta cuestión, o sea, como esta alucinación, yo creo que sí es, digamos, como profundamente relacionada con el miedo en general que tienen muchos, muchos, sobre todo en Estados Unidos, con respecto a las clases bajas, porque yo creo que es por ahí por donde va el asunto. Y en ese sentido, por lo menos, me parece interesante que lo haya retomado de esa manera, porque, no sé, no sé, o sea, sinceramente me parece que el autor tuvo esa intención de reflejar como lo social, la violencia que existe afuera de lo social y justo la reclusión, el miedo que genera para una muy buena parte quizás de la clase media. Sí, es que yo, a lo que iba, es que, por ejemplo, si te vas a la historia política, había, y hay todavía como una especie de miedo, le llamaría así, de estar sometido a la cultura de los Estados Unidos y eso provocó, por ejemplo, al auge de los ayatolas en Irán, pero con el tiempo, esta revolución llevó al descontento en un país en el que entonces, en consecuencia, el nuevo régimen acabó siendo más autoritario que el anterior. ¿Qué quiero explicar con esto? Que a veces la crítica o la revolución no necesariamente, automáticamente lleva a algo mejor o algo un poco más, entre comillas, libre. Y eso es justamente el punto que quería hacer, o sea, que esa amenaza de lo homogéneo, que obviamente es justificado, porque si vemos que cada vez Disney es dueño de casi ya todo de Star Wars, de Marvel, entonces cada vez más vemos que hay casi monopolios en la creación de películas de la industria cultural y ese miedo lleva que entonces el poco cine autoral que resta lleve a excesos, entre comillas, excesos que vimos en películas como Bardo y ahorita en la de Bode y entonces no sé si entonces esa contestación excesiva necesariamente sea un paso en la dirección de una crítica que necesariamente lleve a un cine mejor, o sea, eso era como por lo menos mi cuestionamiento, que no estoy seguro de eso. Ok, no, yo tampoco lo estoy, porque digamos que los cines autorales, por así decirlo, se exceden justamente, a ver, recuerdo que hay un libro de Simmel en el que él investiga por qué en las ciudades las personas, digamos, les gusta vestirse diferente, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esta individuación individuación y esta, digamos, exceso en la construcción de mi personalidad, ¿no? Porque la personalidad es, en el fondo, resultado de la relación que uno tiene con las estructuras sociales. Entonces, ¿qué provoca eso? ¿no? Se preguntaba Simmel y la respuesta a la que llegó fue que las personas en las grandes urbes necesitan vestirse de maneras más extravagantes para acentuar su diferencia o su unicidad, por así decirlo. Entonces, yo creo que en gran medida, digamos, en los excesos de la cine autoral, como en este caso, deben estar relacionados con un deseo de diferenciarse del resto de producciones que quizás se ven muy homogéneas. Pero no creo que necesariamente eso sea emancipatorio porque justamente creo que vivimos en una época en que hacer esa énfasis en la diferencia es lo que homogeneiza a muchísimos individuos a lo largo del mundo, ¿no? Esta cuestión de el producto Barbie, sé lo que quiere hacer, pero ese ser lo que quiere ser es algo que se repite en la siguiente casa y los vecinos y los primos, los países, ¿no? En realidad es una ilusión de la diferencia, pero yo creo que los autores están esforzando por esa, por marcar esa diferencia con respecto a la homogeneidad. Aunque no creo que necesariamente eso los haga diferentes y por ejemplo en un futuro quizás no sea tan loco pensar que así como no sé, hay ropa de marca, ¿no? Está la ropa normal y ropa de diseñador y diseñadores como más premium, más diferente, pagas por ser algo distinto. Yo creo que quizás ocurre lo mismo con el cine, simplemente se está empezando a crear como una especie de cine más, pues sí, cine autoral, cine de marca, de un autor en específico. ¿No te parece que vaya en ese sentido? Sí, estoy de acuerdo. O sea, por lo menos festejo la creatividad y el atrevimiento de esas películas. O sea, si bien hay escenas que me parecen buenas, otras malas, luego creo que Ari Aster cae en enamorarse de sus propias imágenes, porque sin duda algunas son impresionantes, pero luego siento que es demasiado y tal vez tres horas también no es necesariamente lo mejor y tampoco creo que si le quita media hora la película no es ni mejor ni peor, pero olvidando eso, creo que para regresar un poco al punto principal de la película que sin duda me parece que es el psicoanálisis, me parece que Aster elige el complejo de castración en el que sigue a Freud porque en la película abundan sin duda símbolos, digamos, literales, anecdóticos que demuestran el imaginario construido por Freud porque Bo es y se nos presenta desde la primera imagen un hombre miedoso con una voz extremadamente aguda, silenciosa, a veces apenas se le escucha, que enfrenta un mundo producido por su conciencia, pero también yo creo que por la conciencia más entendida como superior social y no tanto como una especie de conciencia interior que creo que como bien dijiste ni siquiera existe y también vemos en las calles varias veces un tipo desnudo que anda matando a la gente y otro tipo, es decir, hay una vasta colección de psicóticos, personas sin hogar, vecinos vengativos e incluso arañas letales y luego se toma un medicamento psiquiátrico que se nos deja un poco en duda si eso produce luego cosas que se imagina o si simplemente esas cosas pasan y lo hace peor para él porque tomó el medicamento previamente, pero lo que le causa el temor me parece mayor es su madre porque al inicio creo que lo que trata de presentar el director es que siente culpa por no haberla visitado más seguido y porque no está feliz de ir a verla que eso me parece un ejemplo perfecto del concepto de autoridad en la época postmoderna porque antes siempre había el super yo social que nos obligaba a ir a ese tipo de compromisos aunque no nos agradaba pero teníamos que ir y eso nos abría entonces un espacio por lo menos de resistencia a eso podíamos ir de mala gana porque podíamos decir que era por obligación pero ahora como ya el concepto de autoridad es mal visto y criticado entonces casi siempre como dice Shisek los padres nos dicen no tienes que ir pero recuerda que tu abuelita te quiere mucho entonces eso ya hace algo aparentemente la más libre mucho más opresivo en el sentido del psicoanálisis porque entonces el super yo no nada más te obliga a ir sino tienes que ir amando el hecho de tener que ir ya no puedes ir de mala gana porque tú vas porque tú quieres pero sabes que vas porque tu abuela te quiere mucho y eso te obliga a estar de buenas entonces eso creo que le genera como un complejo de culpa al inicio además Mona que así se llama su madre le advirtió en su infancia de no tener sexo porque eso le quitaría la vida igual que según Mona le sucedió a su padre y entonces vemos en secuencias que Bo recuerda a cosas a cosas de su niñez y también vemos como aparece desde mi punto de vista su liberadora potencial que es Elaine que es una niña que él conoció en un viaje y que le pidió esperarla antes de ser separada por sus padres por sus padres perdón y luego también vemos como en rasgos la potencial figura paterna de Bo que podría creo que de alguna forma desintegrar el poder de la madre se asoma pero creo que nada logra destruir la omnipotente presencia de Mona salvo spoiler un día su muerte entonces creo que ese es un poco el viaje psicoanalítico que desde mi óptica vemos en la película pero fíjate como digamos es cierto que hay como cierta obligatoriedad de ir incluso cuando está llamando a su madre en la primera escena que le está diciendo que no es por su gusto sino que alguien se robó sus llaves de su casa entonces de alguna manera es cierto digamos que el super yo te obliga a ir pero además hace que quieras ir no basta con que lo hagas sino además tienes que desear hacerlo pero a eso Bo de alguna manera le contrapone ciertos sabotajes en el día a día que él interpreta no dependen de mí y digamos que inconscientemente está ofreciendo una resistencia a esa situación ¿no te parece? y efectivamente con la segunda parte digamos la de la la de la represión sexual yo creo que es algo que ocurre muchísimo lamentablemente entre muchas incluso hoy en día ocurre bastante que la figura de los padres se vuelve digamos se antoja algo casi irresistible a veces es quizás también un miedo de parte de muchos padres de no saber cómo controlar o cómo educar a los hijos y entonces lo fuerzan a tener miedo eso digamos yo creo que es algo real y que ocurre muchísimo en gran medida porque nuestras sociedades también son sociedades de competidores son sociedades de gente que busca como ganarle al otro entonces este entorno de competencia o de guerra perpetua que de alguna manera es lo que nos impone el capitalismo como tal se ve reflejado digamos en los ambientes familiares también expresado en una cierta violencia hacia el hijo ¿no? finalmente el mundo no está hecho para los niños el mundo está hecho para los vencedores ¿no? de alguna manera somos también nosotros descendientes de gente que alguna vez destruyó a otras personas quizás más amigables o con una cultura distinta ¿no? no tan violenta pero yo creo que es esta violencia y digamos dentro del ámbito psicoanalítico el trauma del nacimiento es algo profundo y yo creo que eso digamos es por eso la primera la primera la primera escena de la película es un bebé naciendo digamos que desde ahí ya uno igual que embargo ¿te acuerdas? sí, cierto es cierto tienes toda la razón es verdad bueno finalmente yo a lo que iba es yo creo que digamos esta violencia ejercida tan duramente contra muchos digamos infantes es la causante de que haya muchas personalidades como 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 bastante miedosas como con este complejo de inferioridad ya con ese término sin ir más lejos Franz Fano también decía que bueno él era el psiquiatra además que él se alcanzaba a dar cuenta como en los países colonizados por los europeos esto se representaba como el complejo de inferioridad dentro de las psiques de la mayoría de las personas colonizadas y era el complejo de inferioridad que se reflejaba no solamente en el color de piel en la forma de hablar en la forma de vestir ¿no? sino que también en las simplemente en cómo estaba dividida las ciudades ¿no? si lo pensamos hoy en día como muchos barrios marginados están a lo lejos lo más lejos que se pueda de digamos las 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 zonas mucho más de clase media ¿no? pero bueno al final yo creo que que se encuentra profundamente relacionado ¿no? es ese ese complejo de inferioridad generado en los colonizados tiene su símil o su digamos su parecido en justamente el complejo de inferioridad generado por 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 los padres que llegan a ser tan abrasivos con sus hijos ¿no? sí sí y digamos la otra parte es porque digamos el viaje de Bo no solo abarca la maternidad sino también algo que me encantó que digamos deconstruye de alguna forma la y la imagen o el sueño que mucha gente tiene de una especie de suburbio feliz en el que habita Bo donde lo único que hay son hermanas malévolas madres rabiosas gente adicta a la droga yo creo que luego veteranos desequilibrados por las incursiones militares de los gringos y toda la ciudad el espacio urbano es un lugar de profunda enajenación donde observamos una cultura que está digamos abrumada por individualismo pero más como átomo es decir que cada uno es como su propio mundo y cuando se enfrentan lo único que hay es el peligro de una amenaza y el peligro de un encuentro en el que uno lucha contra otro casi a muerte pero también al mismo tiempo cuando hay una parte de la película que es el segundo acto en el que Bo va al bosque y también deconstruye ese sueño ese escapismo que también luego reina en estos tiempos de que qué padre sería si fuésemos una comunidad en el bosque aislado de la industrialización que nos ha enajenado de nuestra cultura de la tierra de los árboles y se burla también de eso porque lo único que vemos creo que es una mezcla de cultos casi diabólicos que al final en los últimos diálogos él le reclama a Bo que cómo puede caer en algo tan simplista y literalmente tonto entonces deconstruye como un poco esos sueños de felicidad o de comunidad que mucha gente tiene y eso creo que también es parte de lo que logra provocar la película en la gente que la está viendo qué interesante es eso o sea de verdad por eso yo creo que la película sí vale mucho la pena porque es como esta te regala un poco de la visión de alguien que verdaderamente tiene miedo de la violencia que se ejerce quizás todos los días en nuestras sociedades ¿no? y finalmente este aparecer de los monstruos ¿no? que de alguna manera son de repente la persona que está arriba de su baño de repente las vecinas de repente el güey loco que está encuerado afuera matando a la gente eso está cañón que spoiler luego sabremos que tiene mucha relación con él mismo pero bueno eso me pareció como fenomenal y estoy de acuerdo de alguna manera esta reconstrucción de ser capaces de aislarlos de ese mundo realmente yo creo que eso es más enajenante todavía porque recuerdo que no recuerdo si ahorita se hizo Stefan Speichel que decía que es una mentira esto de que uno se conoce a sí mismo alejándose del mundo en realidad uno se conoce a sí mismo conociendo al mundo porque de alguna manera uno está relacionado o implicado en él pero sin duda digamos al menos en esta en esa parte digamos de las calles llenas de violencia yo creo que refleja mucho el miedo que quizás a muchos nos invadió incluso cuando éramos niños y nos sentíamos también mucho más digamos como débiles y mucho más expuestos a la violencia que existía afuera yo recuerdo bueno yo fui a una secundaria en el Estado de México y verdaderamente digamos eran situaciones espantosas que luego uno se encontraba afuera y una cierta impotencia porque sabía que ni siquiera los profesores podían hacer algo contra ello y como un niño se puede armar psicológicamente o vamos más bien la psique de un niño puede protegerlo de sí mismo a través de esta clase de ilusiones es verdaderamente sorprendente a veces si yo ya para terminar también traje una cita del crítico literario Harold Bloom que asumía también sin duda bajo la influencia de Freud que la lucha del poeta y en este caso me gustaría cambiar poeta por director de cine era construir su obra desde sus figuras paternas y forcejear por encontrar su identidad propia y creo que eso es precisamente el paso al que nos obliga la lectura de Freud es decir claro nos tenemos que construir de alguna forma por lo que nos toca vivir es decir nuestras figuras ya sea paternales o maternales sin embargo hay que forcejear con ellas es decir hay que entrar en conflicto con ellas y eso me puede constituir en consecuencia como sujeto no se trata de una conciliación o de un rechazo por completo sino se trata de una lucha de una de un digamos enfrentamiento con ellas y eso luego te convierte en sujeto entre comillas propio con entre comillas identidad propia que yo no le llamaría así sino yo más bien eso te abre la posibilidad para ser un individuo así le llamaría yo mejor claro si tienes tienes toda la razón pues yo ya no tengo digamos ya con mis puntos entonces ¿la recomiendas? claro que sí sí sin duda lo he dicho ya dos veces ¿tú la recomendarías? sí porque creo que a mí me pareció que refleja muy bien la tendencia que yo veo que hay un miedo a la libertad presente en la sociedad y que las influencias del superyo son cada vez más fuertes y creo que se detectan menos que nunca o no sé si menos que nunca pero por lo menos muy poco y por eso como ya también dije varias veces tendremos la siguiente semana un episodio especial en el que debatiremos con invitadas especiales también la relevancia o no del psicoanálisis para la comprensión de fenómenos sociales actuales efectivamente véanlo porque va a estar muy chido seguramente entonces sin más muchas gracias y nos vemos la otra semana hasta luego chau 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 chau